Hola, bienvenidos a este resumen de las noticias más destacadas de Centroamérica en los últimos siete días. Es Noticias Centroamérica. Soy Andrea Ramírez y estoy lista para contarles lo que ha sido noticia acá en esta región centroamericana. Recuerde www.cb24.tv y nuestras redes sociales a su disposición. Empiezo contándoles que la Fiscalía General de Panamá formuló esta semana cargos por blanqueo de capitales a 17 personas vinculadas con el pago de sobornos que concretó la empresa brasileña Odebrecht en ese país centroamericano. Entre los imputados están los hijos y el hermano del expresidente Ricardo Martinelli. La Fiscal General de Panamá, Kenia Porcel, acusó a tres exfuncionarios, ocho empresarios panameños, cinco extranjeros y un oficial de la banca privada sobre quienes tienen pruebas de haber recibido dinero de la transnacional brasileña Odebrecht para ganar licitaciones de obras. Estas personas que son las primeras 17 personas que van a ser, que a quien se les ha formulado cargo conforme a la información que he recibido en la mañana de hoy por parte de la Fiscalía Anticorrupción, denotan primero la rapidez con la que el Ministerio Público de Panamá está trabajando, porque no fue hasta el 19 que obtuvimos formalmente la autorización de la información por parte de Suiza para develar la reserva de la confidencialidad. El expediente por el pago de las coimas involucra a Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli y a quienes la justicia suiza congeló esta semana cuentas con 22 millones de dólares. Los hermanos Martinelli están fuera del país. Quien sí se presentó ante la Fiscalía fue Mario Martinelli Berrocal, hermano del expresidente, también vinculado con el caso. Lo que sí puedo señalar es que si estas personas no están en Panamá, se cuenta con los mecanismos legales y creo que una prueba de ellas fue lo que ocurrió el día de ayer, en donde las oficinas de Interpol pueden perfectamente brindar el apoyo a la justicia panameña. Nosotros iniciamos la investigación. Nosotros estábamos manejando ya información que guardaba relación con determinadas personas en el tema de sobornos, en el tema de blanqueo de capitales, en donde aparecía o aparece la empresa Odebrecht. Odebrecht ejecuta actualmente importantes proyectos de infraestructura en Panamá que superan los 3 millones de dólares, entre estos la línea 2 del metro y la renovación urbana de la ciudad de Colón. El gobierno panameño vetó en diciembre pasado la participación de Odebrecht en nuevas licitaciones hasta que la empresa resarsa al Estado y colabore con las investigaciones judiciales en el país. La Fiscalía de Panamá ordenó la ubicación y la conducción de los involucrados en este caso de pago de sobornos de la transnacional brasileña Odebrecht. Y en ese mismo anuncio sobre el caso Odebrecht, la Procuradora General de Panamá, Kenia Porcel, anunció también que no podrá continuar con las investigaciones de los Panama Papers. La razón la explicamos a continuación. Las investigaciones sobre el escándalo que sacudió al mundo y dañó la imagen internacional de Panamá en 2016 deberán suspenderse a pedido de la Procuradora de la República, quien explica que el proceso debe suspenderse hasta que la Corte estudie un amparo para Mossack Fonseca, la firma legal que sufrió la filtración masiva de documentos. Los papeles de Panamá hacen referencia de al menos 12 líderes mundiales, así como a otros 128 políticos de todo el mundo, funcionarios y deportistas, aunque la lista nombra personas que no están relacionadas directamente con el lavado de activos, algunos políticos tuvieron que renunciar a sus puestos, otros como el presidente de Argentina, Mauricio Macri, todavía están envueltos en la polémica. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación fue el encargado de publicar la base de datos con un sistema de búsqueda similar al de Google, detallando vínculos entre 368 mil personas y 300 mil compañías offshore. Nos vamos ahora a El Salvador. Allí el expresidente o la fiscalía de ese país permitió que el expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, declarara desde Nicaragua en el juicio que la justicia de su país sigue en su contra, por supuesto, enriquecimiento ilícito. La Fiscalía General de El Salvador aprobó que el expresidente Mauricio Funes declara a través de una videoconferencia desde Nicaragua en donde se encuentra gozando de asilo político en el juicio civil en el que se le acusa de los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Funes se encuentra en Nicaragua amparado, como le dijimos anteriormente, bajo el asilo político y pues la semana pasada la Cámara Segunda de los Civil suspendió la audiencia probatoria en su contra con el fin de pedir opinión a las partes sobre el mecanismo a utilizar para oír la versión del exmandatario. El exmandatario enfrenta el juicio civil porque no ha podido justificar la procedencia de unos 728 mil dólares, un caso que involucra también a la ex primera dama Banda Pignato y a un hijo del expresidente también asilado en Nicaragua. Y el gobierno de El Salvador celebró la decisión del presidente Donald Trump de sacar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. En un comunicado difundido esta semana, el Ministerio de Economía de El Salvador consideró que la decisión tomada por el presidente norteamericano Donald Trump de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica provocaría efectos positivos para la economía salvadoreña. Tarcy Salomón López, ministro de Economía de ese país centroamericano, estima que no aceptar el Acuerdo Transpacífico genera alivio en las industrias nacionales y debe ser tomado como un incentivo para que los distintos sectores sigan invirtiendo constantemente en el fortalecimiento de las ventajas competitivas y para que disminuya el temor de nuevos competidores en sus principales mercados destino. En su primera semana el presidente Trump firmó el decreto ejecutivo para que Estados Unidos abandone el Acuerdo Transpacífico, del que forman parte 11 naciones, entre ellas Vietnam, una de las economías más pujantes de la zona. López también agregó que un tratado de libre comercio de Estados Unidos con Vietnam representaría una amenaza para la región centroamericana, debido a que el país asiático cuenta con condiciones particulares en la industria y actualmente es el segundo exportador más grande en los Estados Unidos. La decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo Transpacífico trae para Centroamérica la oportunidad de fortalecer las relaciones con ese país norteamericano. Empresas que ya estaban poniendo sus ojos en Vietnam para trasladar su producción ahora han vuelto la mirada de nuevo a la región. Y la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio Amcham expuso sus proyecciones tras la investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente de Amcham, Denise Whitelaw, no ve ninguna razón de peso por la cual Estados Unidos vaya a tomar una decisión en detrimento de las relaciones con Costa Rica. Y aunque técnicamente es posible que Trump pida una revisión en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, según Whitelaw, el presidente norteamericano no ve este tema como prioridad. En el caso de Costa Rica, el 52% de la inversión extranjera y el 40% de los turistas que llegan a la nación son estadounidenses. Datos suministrados por la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio. Bueno, llegó el momento de hacer la primera pausa comercial. No se despeguen breve. Continuamos con más acá en CB24. Gracias por seguir en sintonía de CB24. Cerca del 30% de las mujeres recluidas en Honduras tiene una condena, mientras que el resto permanece en prisión sin sentencia. Así lo denuncian organizaciones hondureñas que piden al gobierno resolver el problema de hacinamiento y sobrepoblación de esas prisiones. Solo 269 de las 887 mujeres presas en Honduras cuentan con una condena, es decir, el 30.3% según cifras divulgadas recientemente por representantes de la Alianza por los Derechos Humanos que aglutina a tres organizaciones. Del total de mujeres recluidas en cárceles hondureñas, 20 son extranjeras, 13 de las cuales están condenadas. Señalaron expertos del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus familiares. Según las estadísticas, la mayoría de las mujeres ahora van a la cárcel por involucrarse en asuntos de narcoactividad, principalmente, y extorsión. ¿Y eso por qué? Por la falta de oportunidades para trabajar y para estudiar que tenemos en el país por la discriminación que hay en contra de las mujeres. Representantes de la Alianza por los Derechos Humanos piden al Estado hondureño y la sociedad civil que presten mucha atención a las condiciones que afectan a las mujeres en el país para evitar que más féminas sean recluidas por involucrarse en asuntos de narcoactividad. Asimismo, los expertos expresaron su preocupación por el hecho de que en Honduras las reclusas vivan en cárceles con sus hijos menores de edad. Causa mucha conmoción la forma en la que ellas demandan al Estado la visibilidad de ellas como personas privadas de libertad, ya que sienten que las políticas que el Estado ha implementado van encaminadas más al sexo masculino que al sexo femenino. Nosotros miramos que el Estado no ha presentado hasta la fecha algún proyecto que vaya tendiente a remodelar o edificar un centro penitenciario exclusivo para privadas de libertad donde se vean satisfechas en todos sus derechos y necesidades básicas. La Alianza por los Derechos Humanos de Honduras señala que es responsabilidad del Estado implementar políticas y proyectos orientados a prevenir el delito y alcanzar una justicia restaurativa. Además demandan que se haga una separación de los presos por sexo y edad y se implementen verdaderos planes de rehabilitación y reinserción. Y los grafitis con los que las maras habían marcado su territorio durante años están desapareciendo en Guatemala. La policía y la sociedad civil se han unido para tapar el último recuerdo de la violencia. Guatemala continúa el proceso de eliminar los restos de violencia que se ven en las calles de sus ciudades. Esta vez el municipio capitalino de Villanueva fue el beneficiario de estas acciones, pues un grupo de oficiales de policía y algunos niños voluntarios se dieron la tarea de borrar los grafitis dejados como muestra de soberanía territorial por las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Esta campaña hace parte de la Operación Fénix, una iniciativa promovida por la Fuerza Policial desde septiembre pasado que se ha implementado en todo el país como recurso para eliminar los vestigios de violencia pandillera. La sesión de hoy se concentró en la colonia El Búcaro de Villanueva. Los agentes y los niños se enfundaron rodillos, brochas e incluso sus propias manos para pintar sobre las representaciones violentas, mensajes alusivos a la paz y el respeto a la vida. Jorge Aguilar, un portavoz de la Policía Nacional, aseguró que el objetivo de esta campaña va más allá de la simple eliminación de los grafitis. El funcionario espera que a través de estos actos, los niños de las regiones más azotadas por la violencia tomen posesión de sus ciudades nuevamente, pues afirma que las calles son de los guatemaltecos. De igual manera, la Operación Fénix también cuenta con proyectos de inclusión social que buscan acercar los policías a la comunidad para así poder denunciar eficientemente cualquier acto que perturbe la anhelada paz. Hoy en día, Guatemala es uno de los países más violentos del mundo. A diario se cometen 16 homicidios y según las propias autoridades, la mayoría son perpetrados por las pandillas y el narcotráfico, dos flagelos que afectan al país. Y Costa Rica cerró el año pasado agravando su preocupante situación fiscal. A pesar de esto, el déficit fiscal fue el más bajo de los últimos cuatro años. El Estado costarricense continúa gastando más de lo que tiene. Ese fue el principal reporte preparado por el Ministerio de Hacienda de esa nación centroamericana que insiste en la necesidad de aprobar nuevos impuestos que permitan reducir el importante y peligroso déficit fiscal que ha venido acumulando en las últimas décadas. Los gastos totales durante 2016 alcanzaron los 11.374 millones de dólares, frente a ingresos que sumaron poco más de 8.375 millones, es decir, un faltante de casi 3.000 millones de dólares. A pesar de esos números, la cifra de 5.2% del PIB es la más baja de los últimos cuatro años y por segundo periodo consecutivo los ingresos crecieron más que los gastos, lo que representa alguna mejora para el Estado, pero que no deja de necesitar, según el Gobierno de la República, de más impuestos. Y la incertidumbre por posibles cambios en la política comercial y migratoria de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump hará que América Latina y el Caribe tengan en 2017 una recuperación económica más floja de lo previsto, de 1.2%, así lo señalaron representantes del Fondo Monetario Internacional, el FMI. De acuerdo con el FMI, un eventual estímulo por una mayor demanda del mercado interno estadounidense se vería contrarrestado por un aumento generalizado de tasas de intereses y la incertidumbre en torno a posibles cambios en la política comercial y migratoria de Estados Unidos. En el caso de América Central, para este año esta entidad monetaria proyecta un crecimiento del 4,1%, el más alto incluyendo las subregiones Caribe, donde ese porcentaje se ubicaría este año en los 3,9% y en América del Sur con 0,8 puntos porcentuales, incluidos países con economías en contracciones, como es el caso de Venezuela con menos 6% y Brasil con 0,2%. Precisamente en el caso de América Central, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Bechner, explica uno de los factores del crecimiento y los retos para las naciones en esta parte del continente. La actividad económica en América Central y República Dominicana ha estado respaldada por el crecimiento más dinámico en Estados Unidos, aunque el aumento de las tasas de interés mundiales y una apreciación del dólar plantean riesgos a la baja y sobre todo en los países cuyo tipo de cambio no se deprecian con respecto a la moneda estadounidense. Recordemos que en su última edición del Panorama Económico Mundial de octubre de 2016, el FMI había estimado que la región crecería 1,6% en el 2017, pero al revisar los números, hace una semana había reducido en 0,4 puntos porcentuales esta expectativa. En sintonía con ese cuadro, el FMI revisó a la baja sus perspectivas del desempeño económico de las principales economías de la región. Nuevamente, pausa comercial, la cáncer de 24. En breve más. Seguimos acá en CB24. Y buenas noticias para el béisbol en Nicaragua, porque el nuevo estadio nacional estará listo muy pronto. La alcaldía de Managua confirmó que el nuevo estadio nacional de béisbol estará listo para los décimo primeros juegos centroamericanos que tendrán como sede Nicaragua en diciembre de 2017. Tras realizar un recorrido por la obra, el secretario general de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno. Aseguró que la construcción culminará a mediados de este año. Como pueden ver, en este momento tenemos ya un 70% de la obra concluida. Básicamente, este avance se concentra en el edificio principal. Como pueden ver, la estructura principal del estadio tiene un 98% de avance. Las graderías tienen un 100% de desarrollo. A finales de febrero próximo se prevé instalar la grama y el techo de la infraestructura estará colocado a finales de marzo, según dijo el funcionario municipal. Vamos a empezar la obra que tiene que ver más con detalles, que tiene que ver con la habilitación de los daños, los skybox, la habilitación de los camerinos. El nuevo estadio se llamará Denis Martínez, en honor al lanzador latino con más triunfos en las grandes ligas y quien también visitó la obra. Lo bueno es que me están dando la oportunidad de estar viniendo aquí cada dos, tres meses, cada vez que vengo, porque así me voy ajustando y no me vaya a coger una reacción fuerte para el día inaugural, porque esto va a ser impresionante cuando ya uno entre aquí en el momento que venga la inauguración de este gran coloso. El estadio, cuyo costo es de 30 millones de dólares, tendrá una capacidad para 15 mil espectadores. Y la aerolínea panameña Copa continúa creciendo y en aras de brindar seguridad a sus tripulantes y clientes, inició la construcción de un nuevo hangar para darle mantenimiento a sus aeronaves. La aerolínea panameña Copa inició la construcción de un nuevo hangar en el principal aeropuerto del país, que costará más de 15 millones de dólares y permitirá darle mantenimiento a cuatro aviones de manera simultánea. Según el presidente ejecutivo de la compañía, Pedro Helbron, el hangar medirá 6 mil metros cuadrados y se inaugurará a mediados de 2018. Al día de hoy, la aerolínea realiza en Panamá solo la mitad de los mantenimientos pesados que requieren sus aeronaves por problemas de espacio. En el hangar actual solo cabe un avión y estos chequeos consisten en desarmar totalmente el aparato y verificar pieza por pieza. El directivo añadió que el mantenimiento de los aviones influye de forma directa en la puntualidad, cualidad con la que ha contado Copa. Por el segundo año consecutivo, somos la segunda aerolínea más puntual del mundo. Es una parte muy importante de por qué somos la segunda aerolínea más puntual del mundo. Con la nueva construcción, que se levantarán un terreno cedido por el Servicio Nacional Aeronaval en la zona de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumén, podrán darle mantenimiento a tres aviones más y crearán 250 nuevos puestos de trabajo durante los tres primeros años. Un equipo del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales realiza una evaluación a los telones del Teatro Nacional de Costa Rica, considerado la joya arquitectónica del país y ubicado en el corazón de San José. Expertos españoles evalúan el estado de 38 telones escénicos traídos desde Italia y que datan de 1897, cuando se inauguró el Teatro Nacional de Costa Rica, joya arquitectónica de San José. Un equipo del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales realiza fotografías con luz natural, infrarroja y ultravioleta para valorar el estado de conservación de estos telones antiguos. Las decoraciones escénicas fueron embarcadas en 1894 desde Génova y Marsella, por lo que su infraestructura ha sufrido daños y deterioros producto del paso del tiempo, uso y contaminación ambiental. En la década de 1980, las autoridades realizaron la última revisión de las piezas existentes y en ese momento se hallaron daños considerables. Posteriormente fueron resguardados en un depósito que no contaba con las medidas adecuadas para su embalaje y hasta ahora vuelven a ser sacados a la luz. Los expertos recomendaron poner los telones en una sala de peines, un espacio que cuenta con un sistema de rodamiento que ayuda a eliminar las vibraciones en las obras de arte, mantienen la ventilación de las telas y cartones y ayudan a visualizar las obras para registros o análisis de las condiciones. Y ya hay fecha para la próxima Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Panamá. ¿Quieres saber cuándo? Atención a esta nota. Sin precisar en qué parte de la capital de Panamá tendrá lugar la Jornada Mundial de la Juventud, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa y otros organizadores del evento informaron que esperan la presencia de alrededor de 350 mil jóvenes peregrinos de todo el mundo, 900 obispos, 200 cardenales y miles de sacerdotes y monjas. También se espera la llegada de 500 mil visitantes, 4 mil periodistas y diversos representantes de gobiernos y jefes de Estado. Queremos reiterar nuestra gratitud al Papa Francisco al elegir a Panamá como sede de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2019. La fecha elegida es del 22 de enero al 27 de enero del 2019. Ulloa explicó que por las variables climáticas de la región se decidió celebrar el evento durante el verano panameño. Época de verano que permite garantizar las condiciones climáticas de la región para el desarrollo de este evento mundial de la juventud. Jóvenes de todos los continentes, ustedes son los protagonistas de esta Jornada Mundial de la Juventud. Los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud comunicaron el lanzamiento del concurso para seleccionar el logo y el himno de la próxima conmemoración juvenil, cuya fecha límite de entrega es el 17 de febrero. El Papa Francisco anunció el pasado 31 de julio que Panamá será el país que albergará el evento en 2019. Un evento que sin duda dejará en alto a Panamá y en la región centroamericana y que congregará no solo a jóvenes, muchos no tan jóvenes también se darán cita el próximo 22 y 27 de enero en Panamá del 2019. Bueno, hemos llegado al punto final de esta entrega de Noticias Centroamérica. Ha sido un placer haberles acompañado. Recuerde www.cd24.tv y nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram. Allí usted participa y se informa. Gracias por habernos acompañado. Soy Andrea Ramírez y nos vemos en una próxima entrega.